Fue sin duda uno de los personajes más influyentes e importantes de toda la Europa Occidental. Sus dominios llegaron a abarcar más de 350.000 kilómetros cuadrados. Alfonso X el Sabio, el hombre que se obsesionó por la obtención del cetro imperial. Durante 19 años estuvo litigando para conseguir dicho merecimiento. Ser emperador del sacro imperio romano germánico. Finalmente no pudo ser y el deterioro que eso provocó en las arcas del estado español, del estado castellano, pues supuso que su personalidad, su imagen quedara menos cavada. Y desde luego muy perjudicada por los ataques insistentes del núcleo duro representado por la aristocracia, la rancia aristocracia. Un enfrentamiento final con su hijo, el futuro Sancho IV, provocó que Alfonso acabara sus días en Sevilla, la querida capital hispalense conquistada por su padre Fernando III. Pero iniciemos nuestra historia. Tras fallecer Alfonso IX de León, el rey leonés, el reino quedó en manos, quedó depositado en la figura de su hijo Fernando III, el santo. Este majestuoso monarca, una de las piezas clave de la reconquista hispana, y desde luego magnífico gobernante, se había casado con Beatriz de Suabia, quien a su vez era hija del duque de Suabia, que siquiera era emperador del sacro imperio romano germánico. Y el 23 de noviembre de 1221, nacía en Toledo, en la Toletum Visigotorum, Alfonso, primogénito, heredero del trono, futuro Alfonso X el Sabio. Fernando III y Doña Beatriz procuraron para su primogénito, para su heredero, toda suerte de privilegios, esencialmente académicos, ya que supieron inculcar en el pequeño Alfonso un amor desmedido por las bellas artes y todas las ciencias del saber. Alfonso, desde bien pequeño, dio muestras de erudición. Se interesaba por las pequeñas bibliotecas que por entonces albergaban los palacios. Leía todo lo que se ponía a su alcance. Leía en latín y en la lengua vernácula castellana. Esa lengua que quedó tan impulsada, tan proyectada, gracias a su actuación eficaz. Desde bien joven se ocupó de los asuntos de gobierno. Acompañó a su padre en diversas acometidas bélicas. Él incluso encabezó alguna de ellas. El Sabio actuó militarmente en el reino, en el viejo reino de Murcia. Por entonces actuaban diferentes unidades militares, aragonesas y castellanas en la zona. Eran los tiempos de la reconquista. Todavía resonaban los ecos de las navas de Tolosa. La inmensa batalla celebrada en 1212. Pero en esa fecha, 1244, aún restaban muchísimos territorios por conquistar. Al Andalus era más que una evidencia. Los mometanos seguían enseñoreándose de muchísimas tierras de grandes latifundios en el sur de la península ibérica. Las tropas aragonesas de Jaime I, de Jaime el Conquistador, y de Fernando III, delegando en su hijo Alfonso, luchaban por la costa levantina. En ese año de 1244 ocurrieron dos hechos importantísimos en la vida de Alfonso X. Por entonces, príncipe, pero ya empeñado en lo que sería su futura actuación como gobernante de Hispania. En aquel año, las tropas aragonesas y castellanas se divisaron en Sátiva. El encuentro, la verdad, no fue muy agradable. Es más, fue muy tenso. Todo hacía ver que una refriega se iba a producir entre las dos huestes. Sin embargo, la tolerancia, el talante, la grandeza de Jaime I, quiso que se firmara un acuerdo, el de Azmirra, una localidad cercana a Alicante. En ese acuerdo, rubricaron las dos potencias y determinaron que las fronteras del Júcar y del Segura marcarían el devenir de los acontecimientos en las futuras reconquistas. Artífices de aquel acuerdo, el príncipe Alfonso de Castilla y el rey Jaime de Aragón. Y es más, en ese mismo año, para mayor claridad de los hechos, violante la hija de Jaime I, se casó con el príncipe Alfonso. Desde ese momento, desde ese año de 1244, las fronteras quedaron establecidas y Aragón se preocupó más en su expansión mediterránea, dejando a Castilla la responsabilidad de asumir la reconquista de Al-Andalus. Fue un hecho importantísimo en este siglo vital para la historia española. Alfonso siguió bajo la tutela de su padre, del inmenso Fernando III. Y Jaime I inició su suerte de conquistas. Esas conquistas que le dieron, como resultado, nada más y nada menos que la conquista de Valencia, la conquista de Baleares, y el sueño de una cruzada en Tierra Santa, cruzada que no llegó a gestarse. Pero en la historia, en la particular historia de Alfonso, futuro Alfonso X, empezaba a incubarse la posibilidad de ser emperador, en un futuro próximo. Emperador del legado romano, del sacro imperio romano germánico. El 30 de mayo de 1252, Fernando III el Santo, fallecía en su querida Sevilla. Alfonso alcanzaba el trono, y desde entonces sería Alfonso X. Los siglos le proclamarían como sabio. Pero quiso, quiso seguir la iniciativa bélica de su padre, y nada más tomar posesión del trono, pues se reconquistó la muy noble plaza de Jerez, en 1253. En 1262 haría lo propio con Cádiz. También tomaría algunas comarcas del Reino de Niebla, cerca de Huelva. Aunque estamos diciendo esto, la actividad militar de Alfonso X el Sabio no fue pródiga. Ya sabemos que la Reconquista fue un hecho muy costoso, muy longevo, y a pesar de la iniciativa tomada por los reyes castellanos en ese siglo XIII, y a pesar de las espectaculares victorias como la de las Navas de Tolosa, aún quedarían 250 años para tomar los últimos reductos nazaríes. Alfonso X estaba más interesado en otras cosas. Por ejemplo, en la cultura. Y en ese sentido hay que decir que la mente de Alfonso X era fértil, muy fértil. Hechos clamorosos figuran en su haber. Él mismo se ocupó en redactar algunos textos. Posteriormente elaboró libros, libros desde entonces inmortales. Fue mecenas para la lengua vernácula castellana. Y desde luego sus escritos jurídicos sentaron las bases para el futuro moderno Estado español. Tomó las viejas enseñanzas de los visigodos, aquellos códigos de leyes promulgados por reyes como Eurico, el mismo Leo Vigildo o Rocias Vinto. Nació el fuero juzgo. Las leyes del fuero juzgo. Pero también escribió tratados de astronomía, libros de ajedrez, y sobre todo libros históricos, como la grande e histórica crónica general de España. Incluso, incluso, y esto es anecdótico, pero me gusta comentarlo, se interesó muchísimo por las ciencias ocultas y escribió relatos de terror. ¿Os figuráis cómo pudo ser un relato de terror en el siglo XIII, escrito por el rey nada más y nada menos? Bueno, pues algunos de esos relatos tuvimos oportunidad de escucharlos aquí en la antena de Onda Cero cuando éramos turno de noche. El principal acto cultural impulsado por Alfonso X el Sabio fue, sin duda alguna, el asentamiento de universidades como las de Valladolid, Sevilla. También el impulso económico que se otorgó a la Universidad de Salamanca, fundada por su abuelo, Alfonso IX de León. Y toda suerte de eruditos, de intelectuales, que se establecieron en los epicentros culturales del momento, constituidos en las ciudades de Murcia, Sevilla y Toledo. Pero esa escuela de traductores de Toledo fue realmente increíble. Convivieron las tres grandes religiones, judíos, musulmanes, cristianos, los mejores textos se elaboraron en aquella escuela de traductores, una escuela que dio luz a toda Europa, recordando los viejos tiempos de San Isidoro. Fue realmente impresionante. Se crearon, se incrementaron las bibliotecas, se apoyó a diferentes autores, que recopilaban datos sobre la historia pasada de la península ibérica, o que dilucidaban cómo debían ser las leyes para un futuro próximo. Todos esos textos quedaron amparados bajo la figura luminosa de Alfonso X el Sabio. Pero en 1256 quedó vacante el trono imperial. El Sacro Imperio Romano Germánico necesitaba un nuevo dueño. Y había muchos aspirantes, uno de ellos, Alfonso X, quien argumentó que por ascendencia le correspondía a él asumir ese poder. Y es que su abuelo materno, el duque de Suabía, había sido emperador. Y por tanto reclamó el derecho de sangre para conseguir ese trono imperial. Y aquí comenzó una larga, terrible, conspiranoica, soterrada guerra para conseguir la dignidad de emperador. Nada menos que 19 años empleó Alfonso X en intentar obtener el título imperial. 19 años en los que las arcas de Castilla fueron esquilmadas una y otra vez. En los que los tributos exigidos a la nobleza, a los latifundistas, a los terratenientes, eran cada vez más notables, más abusivos. Y esto, como os podéis figurar, cimentó una leyenda negra en torno a la figura de Alfonso X. Nadie se explicaba en la corte de Castilla por qué esa obcecación real del rey por hacerse con el título imperial. Estaba desatendiendo sus funciones en la corte de Castilla para entregarse por completo a ser emperador del Sacro Imperio. Esto menoscabó mucho su imagen. Quedó muy limitado y la verdad es que cuestionadísimo en los círculos elitistas de la corte castellana. Pocos soportaban ya la presencia del rey. No entendían todavía aquello de ser agitador cultural. Querían algo más pragmático. Querían que las arcas reales rebosaran y que no estuviesen vacías como lo hacían en aquel periodo 1256-1275. Finalmente los príncipes electores alemanes se decantaron por la opción de los Habsburgo y entregaron el título de emperador a Rodolfo I. Alfonso X quedó absolutamente consternado. No se explicaba por qué después de 19 años de guerra donde él le había confiado, tenía ilusión en ser emperador, había datos que así lo atestiguaban, pero no entendía por qué. Al final los príncipes electores se habían decantado por la figura nodina de Rodolfo I. Bien, son cosas de la historia. Posiblemente el capítulo más triste para Alfonso X el Sabio fue el enfrentamiento con su segundo filogenético, con su segundo hijo, Sancho IV. En 1272 había fallecido su primogénito Fernando y Alfonso X entendió que los herederos legítimos eran los hijos de su primogénito Fernando. Estos eran los que la historia ha llamado los infantes de la cerra. Alfonso X confió y delegó en sus nietos la opción a ocupar el trono de Castilla y León. Pero su hijo se opuso. Sancho IV no quiso saber nada sobre esta opción dinástica y alegó que él era el segundo filogenético y en consecuencia le correspondía asumir el trono de Castilla y León. A Sancho le apoyaron casi todos los nobles de la corte, casi todos los hidalgos, casi toda la gente de las ciudades y ante esto Alfonso X no pudo hacer nada. Sancho IV se hizo con el trono, se hizo con el poder y por lo menos se hizo con la opción de ser heredero legítimo de Alfonso X y Alfonso tuvo que asumir un exilio. En 1282 buscó refugio en la queridísima ciudad de Sevilla. Esa a la que tanto había patrocinado su padre, a la que tanto había apoyado su padre y donde tenía un buen número de seguidores. Atrás quedaban algunos reveses militares como la entrega del Algarve a la corona portuguesa o un intento fallido de cruzada en los territorios norteafricanos. En ese sentido, ni Alfonso X ni Jaime I pudieron consumar su propósito de santa empresa en los territorios del norte de África o en Oriente Próximo. Finalmente, en abril de 1284, Alfonso X el Sabio fallecía en Sevilla y como era de prever, su trono fue ocupado por Sancho IV. Por tanto, la historia de Alfonso X es una historia agridulce, pero las vicisitudes políticas o militares del momento no deben empañar, no deben oscurecer lo más mínimo el legado, el brillante legado cultural de Alfonso X el Sabio. Como digo, sentó las bases para el futuro Estado moderno español. El foro Juzgo fue más que una evidencia y su escuela de traductores dio brillo, dio esplendor a la cultura no sólo de España sino de toda Europa. Y quedan para la historia sus textos, sus libros, sus intuiciones. Un hombre posiblemente renacentista dos siglos antes de que se produjera este movimiento cultural en Europa. Por tanto, en el sentido intelectual, en el sentido cultural, un adelantado a su tiempo. Y por cierto, si hoy hablamos la lengua castellana, esa lengua que nos une a todos, fue porque hombres como Alfonso X el Sabio impulsaron la lengua común desde su trono en Castilla y León. La lengua vernácula, la que se venía hablando en los pueblos, en las ciudades, en las aldeas, desde siglos atrás, cobró oficialidad gracias al esfuerzo, al esfuerzo, diríamos, titánico de Alfonso X en su tiempo. Nuestro personaje, nuestro protagonista en los pasajes de la historia, hoy Alfonso X el Sabio, el rey que soñó ser emperador de Europa. amor, interamente, no se venía hablando el ribe, amor, amor, la que se venía hablando ya que no lo adorábamos. Alfonso X el Sabio,